Programa Itinerario Surco para la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Un itinerario es un proceso encaminado a la mejora de las competencias personales, formativas y o profesionales de personas en situación de exclusión y o vulnerabilidad social. Nuestros itinerarios abordan de un modo diferente la orientación laboral para una búsqueda de empleo más eficaz. Para ello, la formación es un motor eficaz para mejorar la inserción laboral y la igualdad de oportunidades. Afrontar este proceso con una actitud positiva y proactiva marcará la diferencia. El logro es la mejora de sí mismas, la adquisición de competencias, la formación y la cualificación profesional. Gracias por ver el video.